Es decir, aquí hay que hacer un estudio bastante más importante de las repercusiones de esa sobrecarga, ya no solo en el aspecto emocional, sino también sobre la salud física de los trabajadores. Tenemos mucha cantidad de pacientes que no están siendo atendidos en tiempo. Es decir, ¿cómo cuantificamos los usuarios si las horas para ser atendidos en algunos casos llegan a 11?